Los informes de Smartbook te proporcionan detalles sobre tu progreso y sobre los temas que dominas y los que necesitas estudiar más, ayudándote así a maximizar tu tiempo de estudio. En estado de aprendizaje actual podrás ver tu porcentaje de progreso en cada módulo o capítulo, cuántos elementos te quedan por aprender y el tiempo necesario para ello, y también el tiempo que deberías dedicarle a módulos anteriores para repasar aquellos conceptos que podrías olvidar. Puntuaciones del tema te da información sobre el tiempo que has dedicado a cada capítulo y el número y porcentaje de respuestas contestadas correctamente con respecto al total de preguntas. En preguntas incorrectas puedes consultar por módulo las preguntas que has contestado de manera incorrecta y volverlas a practicar si lo deseas pinchando sobre ellas. En objetivos de aprendizaje más difíciles verás por módulo los conceptos que te han resultado más difíciles y la página del libro donde se explican para que puedas estudiarlos con mayor profundidad. Al pinchar sobre ellos podrás practicar dichos conceptos en forma de preguntas. En autoevaluación puedes consultar si eres consciente de lo que sabes y no sabes. Si puedes identificar correctamente lo que sabes y no sabes, podrás enfocar tu estudio y prepararte de manera más efectiva. Consciente de que sabías la respuesta. Verás el porcentaje de veces que has indicado que sabías la respuesta y has contestado correctamente. Un porcentaje alto indica que estás en el buen camino para dominar la asignatura. Consciente de que no sabías la respuesta. Aquí se muestra el porcentaje de veces que sabías que desconocías la pregunta correcta. No está mal, pues significa que sabes que tienes que estudiar más y que con la práctica conseguirás mejorar. Ignorabas que sabías la respuesta. Podrás ver el porcentaje de veces que contestaste correctamente y sin embargo pensabas que desconocías la respuesta. Si tienes un porcentaje alto aquí, significa que tienes poca seguridad en tus conocimientos. Una manera de ganar confianza es seguir practicando. Ignorabas que no sabías la respuesta. Aquí podrás consultar el porcentaje de veces en las que pensabas que sabías la respuesta pero has respondido incorrectamente. Un porcentaje alto aquí te indica que tienes que tener cuidado pues puede que no te prepares lo suficientemente bien para el examen al pensar que dominas el tema y obtengas un mal resultado. Lo mejor es que sigas estudiando y practicando. En árbol de conocimiento podrás ver de una manera visual cómo va creciendo tu árbol a medida que aprendes. Al principio tendrás solo un pequeño brote. Podrás ver la diferencia entre tu árbol ayer y hoy. A tu brote inicial le irán saliendo hojas y le irán creciendo el tronco y las ramas a medida que vas progresando en el estudio de tu curso. También puedes ver cómo se le caen las hojas a tu árbol si dejas de estudiar y el árbol frondoso y florido que tendrás una vez que finalices tu aprendizaje con SmartBook. SmartBook te permite la posibilidad de realizar tus propios cuestionarios para practicar. Elige el número de preguntas y los capítulos que quieres practicar e inicia el cuestionario para ver el porcentaje de respuestas correctas que consigues. Descubre más sobre SmartBook en www.smartbookmhe.es SmartBook en www.smartbookmhe.es